Parece que estamos acostumbrados a pensar que las palas únicamente se fabrican o de fibra de vidrio o de fibra de carbono, cuando más del 70% de su volumen es la goma. Bueno, pues bien, hoy te voy a contar las particularidades de la goma eva y goma foam, sus diferencias y cuál se ajusta más a tus necesidades. En primer lugar, fíjate bien en el interior de los agujeros. Si es liso, estarás ante una pala de goma eva, mientras que en las palas de foam el interior de los agujeros es como rugoso o porroso. Si destacamos las ventajas de las palas construidas en goma eva, diríamos en primer lugar que la goma eva tiene mayor densidad que la goma foam, por lo cual son palas con mayor resistencia y durabilidad. En segundo lugar, son gomas más compactas, por lo que absorben menos el golpe, logrando de esta manera imprimir a la pelota toda la fuerza que apliquemos. En tercer lugar, la sensación de control. Esta es superior a las palas de foam debido a la ausencia del efecto muelle, lo que hace que la bola en el impacto no rebote en exceso y sea más sencillo controlarla. Y como aspectos más desfavorables de las palas de goma eva, resaltar en primer lugar que requieren de un mayor grado de exigencia en el juego. Al tratarse de gomas más densas, tendrán una salida de bola menor que las gomas foam, por lo que será necesario ejercer una mayor potencia en golpes de fondo para conseguir que la bola salga un poquito más. Y en base a todas estas características, ¿para quién están recomendadas estas palas? Yo las recomiendo para jugadores de nivel avanzado. Y si pasamos a describir las ventajas de las palas de foam, decir que su principal característica es que al ser una goma de inferior densidad, tiene una mayor salida de bola y un tacto blandito y confortable. La pelota entra más en la cara de la pala y por efecto muelle, sale más despedida cuando la goma recupera su posición inicial. Estas gomas proporcionan algo más de punto dulce que palas construidas con gomas más duras, y tanto por esto, como por su tacto blando, como por su alta salida de bola, hace que sean palas indicadas para jugadores que tengan problemas articulares y también para aquellos que quieran potenciar su juego desde el fondo de la pista. Y en cuanto a desventajas, decir que te ayudan menos que la goma EVA en cuanto a potencia se refiere, ya que al ser menos densas, estas gomas absorben parte de la fuerza que imprimimos, restando potencia a los golpes. Transmiten menos control que las de goma EVA debido a su alta salida de bola, con lo que tendrás que sostener un poquito el golpe, y pierden antes sus propiedades originales. Bueno, espero que por fin hayas entendido la diferencia entre una goma y otra, que le des la importancia que se merece, y que antes de comprarte tu próxima pala, analices que goma se adapta mejor a tu juego.